¿Qué es la Secretaría de Estado? Ha sido un gran privilegio trabajar a su lado para que México sea un país próspero e incluyente, para que cada día sea mejor, para que avance. Cuenta conmigo como su amiga, que lo va a querer siempre, que lo admira, que lo respeta y que lo lleva aquí en el corazón, que lo va a llevar siempre aquí en el corazón en un lugar muy especial. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Enrique Peña Nieto.